¡Adiós! Pero muy poquito, falta, ¿no? ¿Qué capítulo era el de hoy? ¿Qué capítulo era? Se ha parado. Se ha parado, es que se ha acabado ya, hijo. ¿Era el de bebé? Gufi. Gufi, claro que sí, vámonos, hijo. Vamos a decir adiós a Rodrigo y a mami. Vente, hijo. Sube. Pero, ¿pero cuánto pesas? ¿Qué? Estás muy gordote. ¿Cómo te despides? ¿Besito? ¿Qué despides? ¿Besito? Hasta mañana, corazón, dame un beso. Un besito, corazón, te quiero mucho. ¿Ya para qué? Eso es porque Rodrigo está haciendo sus bebés y necesita pegar las letras. Mañana los haces tú, escribo mi mente para ti, ¿vale? No, no, no. No, ya no. A tu niña. ¿Tú quieres qué? Tú mañana, ahora está Rodrigo haciendo sus bebés. Vamos, Martín, porfa, que es muy tarde. Es muy tarde, no has dormido siesta. Yo si dormes esta, no me importa de dónde está más tarde, papi. Pero si me duro, creo que sí. Martín, no te lo digo más veces, hijo. Martín, no te lo digo más tarde. Martín, vamos. ¿Cómo que no? ¿Está lloviendo? Sí. Un poco torcido, pero bueno. Sí, está la batería. Ah, sí. Vale, muy bien. ¿Por qué estoy abierto, papi, por qué? Muy bien. El nombre de mi amigo, Pablo, tiene más o menos de grado. Venga. Vamos, hijo, que ya es muy tarde y tú estás muy cansado. Un besito, Martín. Ya te lo ha dado, mami. Vamos. Vale. ¿Está, Martín? ¿Está? Sí. ¿Está? Está, 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 está. Ahí. Dale un besito, Tintín. ¿Y ahora ya? Está. Bueno, ¿qué vamos a rezar? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. ¿Jesúsito? Taza. No, no, en serio, hijo. ¿Pero tienes taza? No, de broma, no. Hay que rezar de verdad. ¿Jesúsito? Taza. De mi vida. De mi vida. Taza. ¿No quieres rezar a Jesúsito? Taza. Bueno, pues hasta mañana. Que descanses. Ven, ven, papi. Jesúsito, a mi vida. Ven, 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 yo, maldición. Por eso te quiero. Taza. ¿Y te doy? Por eso te doy. Por eso te doy. Tómalo. Tómalo Bueno, vamos a repetir Cuatro esquinitas ¿Qué es eso, hijo? Eso yo Venga Cuatro esquinitas ¿Qué más? Bueno, hijo Pues nada, hasta mañana ¿Por qué? Porque hay que dormir mucho, que es muy tarde Que descanses Te quiero mucho, hijo Hasta mañana Bye, mamá Bye, mamá Gracias.